Tú no llores más por mí, ni me pidas más perdón Que yo no lloro por ti, ya te olvidó mi corazón Tú no llores más por mí, ni me pidas más perdón Que yo no lloro por ti, ya te olvidó mi corazón Tú no llores más por mí, ni me pidas más perdón Pero no lloro por ti, ya te olvido mi corazón Tú no lloras más por mí, y me pidas más perdón